Hoy día tuvimos una jornada que fue un foro por la educación no sexista. Creemos que es súper importante los tiempos en que se viven, cuando estamos discutiendo temas tan centrales como son la educación, que también discutamos el sexismo en esta materia, el cómo se reproduce el patriarcado y el machismo. Y de esto trató más o menos esta jornada, donde pudimos ver las miradas también desde la diversidad sexual y desde el derecho a la educación. Esto se enmarca dentro del octubre feminista que estamos organizando como núcleo y tendremos más actividades también por las redes sociales, un ciclo de cine y además armamos la coordinadora por la educación no sexista dentro de la universidad.